Entre dos mundos es una exhibición en homenaje a Antonio Raimondi, organizada por la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura. Esta muestra se enmarca en la celebración de dos bicentenarios, la independencia del Perú y el nacimiento de Antonio Raimondi, junto con los 150 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre Italia y Perú. Y más sin 24-7 estuvo presente en la exhibición, y conversó con Isabela Proya, vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, quien nos dio más detalles de la muestra. Los visitantes podrán descubrir una faceta inédita, digamos, del naturalista milanés Antonio Raimondi, que llegó al Perú en 1850 y durante casi 20 años se exploró a lo largo y a lo ancho el territorio peruano. También comentó qué tipo de elementos se pueden encontrar en la exhibición. Fueron involucradas otras entidades, otras instituciones, tanto italianas como peruanas, que contribuyeron con el préstamo de documentos. En estos casos que encontramos, se trata de reproducciones de los documentos. Por lo tanto, no solo documentos, sino también objetos arqueológicos y antropológicos. Asimismo, explicó qué documentos históricos se podrán observar. Documentos originales, todos, del Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en los que se documentan las relaciones que Raimondi mantuvo con la comunidad italiana en Lima. También se encontrarán documentos del Archivo Histórico Diplomático que hablan, que narran la participación de las instituciones italianas a la memoria raimondina. Es decir, todos aquellos actos, iniciativas que surgieron para celebrar la memoria de Antonio Raimondi después de su muerte. Entre dos mundos estará abierto al público de manera gratuita de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 9 de diciembre en la sede del Instituto Italiano de Cultura.